Y para ser honesto, el que seas el primer lugar en el club de esgrima, no quiere decir que no te haga falta mucha más práctica. Te hace falta mucha más práctica. La última frase del extraño se quedó resonando en los oídos de Kanin, a pesar de que habían pasado algunos días. El joven miró fijamente el rostro de su padre, mientras se alistaba con la espada en su mano. Kanin se paró en la pista con una cara seria, listo para practicar, cosa que no pasaba con su mente, que estaba distraída por las palabras del extraño que seguía resonando en su cabeza. Las señales de movimiento de Tad Danai hicieron que intentara concentrarse de nuevo en la situación frente a él. El joven esquivó el borde afilado que se dirigió desde su lado izquierdo, y luego se movió de nuevo para evitar la punta de la espada, que ahora lo atacaba desde su lado derecho. Kanin esperaba anotar, confiando por fracción de segundo, levantó la mano para hacer un jab, pero su poca concentración le impidió hacer lo que quería. Había sido derrotado, y qué derrota tan fácil. ¿Nin? Soñó la señal del puntuador, junto con un fuerte suspiro proveniente de su padre. Kanin apretó los labios con fuerza. Inmediatamente supo lo que sucedería a continuación. ¿No te estás concentrando? ¿Estás consciente de eso? Tad Danai usó un tono de voz firme. El hombre de mediana edad se dio la vuelta para tirar de la correa de su armadura, se quitó la máscara de metal y miró fijamente a su hijo. Ya sé que no estoy concentrado, dijo Kanin, soltando un suspiro, sin ninguna intención de poner excusas. Estaba bastante molesto consigo mismo, por dejar que alguien influyera en su mente. ¿Cómo era posible que ese tipo arrogante conociera sus defectos? ¿Con qué derecho se atrevió a decir que el número uno en el club de esgrima no tenía suficientes habilidades? Entonces, nadie nunca se había atrevido a decirle eso. ¿Qué está perturbando tu concentración? No es nada, son tonterías. Kanin, si esas tonterías te distraen mientras empuñas una espada, ¿sabes lo que eso significa, verdad? Su padre estaba serio, y Kanin no respondió, pero era plenamente consciente de lo que Tad Danai quería darle a entender. La duda, la inexactitud, son caminos que nunca conducen a la victoria, solo nos espera la derrota. Quédate aquí, y analiza qué hiciste mal. Padre, si intento corregir mi postura y no muevo el hombro izquierdo antes de ablandir la espada, ¿crees que pueda derrotarte? ¿Eh? La frase de Kanin dijo sin pensarlo dos veces, hizo que Tad Danai se detuviera en seco antes de darse la vuelta para mirarlo sospechosamente. Sí, bueno, olvida eso. Kanin agarró con fuerza la espada en su mano y cerró los ojos por un momento, dándose cuenta que, sin querer, había soltado aquella duda que había estado en su mente desde hace días. Kanin decidió terminar la conversación en ese momento, pero la reacción de Tad Danai parecía muy diferente a la de hace unos minutos atrás. ¿Qué piensas? Repite eso, la frase que acabas de decir. ¿Eso? Ah, dije que si intentaba corregir mi postura y trataba de no mover el hombro izquierdo antes de ablandir la espada, ¿qué pasaría? Quiero decir, ¿qué piensas sobre eso, padre? El joven repitió la misma frase por segunda vez, observó con calma la reacción de su padre y esperó su respuesta. Cada segundo que pasaba, parecía pasar con extrema lentitud, a la espera de dicha respuesta. Sí, creo que sí. Los ojos de Tad Danai, que siempre se veían tranquilos, ahora tenían un rastro de satisfacción. Me alegro de que te hayas dado cuenta de ese defecto. ¡Auch! Era como si un rayo invisible hubiera golpeado el centro de la cabeza de Kanin, y el chico ni siquiera era consciente de la expresión que estaba mostrando en ese momento. Sus pequeños ojos se abrieron como platos, sus suaves labios se separaron y sus cejas se fruncieron en medio de su frente. Parecía confundido. ¿Quieres decir que ya sabías cómo atacaría con la espada porque mi hombro izquierdo se mueve inconscientemente? Así es. ¿Eso era lo que decías que tenía que arreglar, pero nunca me quisiste decir abiertamente? Sí. O sea, que si mejoro ese movimiento, ¿te podría ganar? Así es, asintió Tad Danai, y Kanin sintió sus palabras como un chorro de agua caliente. Estaba atónito. Sacudió la cabeza repetidamente, porque eso solo quería decir que las palabras del tipo idiota eran... No puede ser, murmuró el joven, apartándose. El gesto que hizo a continuación fue suficiente para que Tad Danai, quien era una persona inteligente y experimentada, se diera cuenta de que estaba reunuente ante la idea. ¿Alguien te lo dijo? Preguntó el hombre mayor, no muy seguro de eso, pero los ojos de Kanin nunca podían ocultar la verdad, y pudo ver que su único hijo estaba en un estado de confusión. No, respondió Kanin. Desviando la mirada, y dándole la vuelta para agarrar una botella de agua que tenía cerca, rápidamente la abrió y bebió de ella. Trató de evitar los ojos de su padre, que parecían más los de un halcón, aunque entre más trataba de ocultarlo, más claro se volvía para Tad Danai. Kanin nunca mentía, a nadie. Si nadie te lo dijo, ¿cómo te diste cuenta de ello? Yo... Yo... Piensa bien lo que vas a decir, antes de responder a mi pregunta. Kanin sintió esas palabras como el golpe de un martillo, y dejó escapar un largo suspiro, y como solía hacerlo de vez en cuando, hizo un puchero inconscientemente. Bueno, sí, es cierto, dijo Kanin en voz baja, hizo contacto visual con su padre, y rápidamente intentó ocultar sus sentimientos, como de costumbre. Pero la persona que me lo dijo, no parecía estar bien, estaba como delirando. ¿Delirando? ¿Qué dijo? Cuéntame. Esta vez, Tad Danai actuó desinteresado, dio la vuelta para tomar una botella de agua, y se la bebió. Tad Danai, conociendo a su hijo mejor que nadie, fingió indiferencia, y preguntó en un tono uniforme. Tad Danai sabía que, cuanto más interesado se mostraba, Kanin sería más obstinado, y se negaría a contarle. Es por eso que algunas veces, Tad Danai tenía que aplicar el método de la esgrima para educar a su hijo. Tratar de leer el juego del oponente, quédate quieto y espere el ataque. Dijo que muevo el hombro hacia la izquierda, antes de desenvainar la espalda, y eso puede hacer que mi oponente anticipe mi siguiente movimiento. También dijo que debería tener más cuidado y que, aunque fuera el primer lugar en el club, aún tenía mucho que mejorar. Fue tan insultante e irrespetuoso. Sus últimas palabras sonaron más como un susurro, pero uno lleno de emoción e ira. Kanin estaba molesto. También se preguntó qué tan bueno era la estatua de piedra. La mirada frustrada, el rostro tenso y los murmullos dichos para sí mismo fueron muy visibles para Tad Danai. Sonrió antes de aclarar su garganta para sacar a Kanin de su ensimismamiento. ¿Y tú crees que es verdad? El hombre preguntó para que su hijo pudiera expresar su opinión, aunque estaba agradecido por las palabras que le dijo el extraño. Tad Danai podía entender lo que estaba sintiendo su hijo. Parecía que había abierto una herida que lo hizo ser más consciente de sus errores. Realmente no lo sé. Si no lo sabes, entonces tienes que averiguarlo, dijo Tad Danai, antes de darse la vuelta para dejar la botella de agua. Extendió su gruesa palma para recoger la cáscara y volver a ponérsela. Luego se movió para conectar el cable del puntuador. ¿Recuerdas la teoría del juego que te enseñé? El hombre se paró en una postura lista, lo que causó que el instinto de Kanin reaccionara de inmediato. Esta vez te voy a ganar. El tono de voz que salió de la máscara de metal sonaba aún más serio. El joven movió su mano izquierda hacia atrás y con su mano derecha apretó la espada, mientras miraba fijamente a su oponente. Sí, si estaban en competencia no existían los lazos familiares. Kanin creía que si su debilidad era el movimiento en su hombro izquierdo, entonces la teoría del juego que le enseñó su padre debería funcionar, incluso si el oponente era su propio padre, precisamente. He estado esperando eso desde siempre. Tat Danai sonrió levemente, apenas levantando las comisuras de sus labios. Eso solo hizo que Kanin se emocionara más. No perderé esta vez. Entonces adelante. El ambiente en la sala de práctica parecía más relajado. Kanin ya no estaba preocupado, estaba más concentrado en el entrenamiento. Tat Danai notó que Kanin parecía estar divirtiéndose y quizá ni siquiera se dio cuenta de que su hombro izquierdo, que antes era un problema, ahora se movía de manera muy diferente. Tat Danai sonrió al ver los resultados que mostró Kanin después de darse cuenta de sus defectos. Kanin era terco, pero un terco que siempre estaba dispuesto a mejorar. De hecho, en la práctica era muy dedicado. Sus movimientos con la espada eran suaves a veces, pero determinados en el momento preciso. Todas sus acciones contradecían completamente su lindo rostro. Era como ver por los opuestos, un lobo envuelto en piel de oveja. Pero no, más bien, Kanin parecía un gato salvaje con colmillos y garras afiladas, pero cubierto de piel de conejo esponjoso. Tat Danai apartó la espada de su hijo y miró al joven, recordando cuando era un pequeño inocente. Cuando era niño, Kanin tenía la costumbre de seguirlo a todas partes. No importaba lo que hiciera o dónde estaba, el pequeño siempre repetía las mismas palabras. Si padre puede hacerlo, Kanin también puede hacerlo. Desde la infancia era terco, hasta ahora. Papá, ¿qué estás haciendo? Su hijo, que desde pequeño lo seguía a todas partes, ahora había crecido, y desafortunadamente, no les quedaba mucho tiempo juntos. Tat Danai solo espera que Kanin tuviera la oportunidad de disfrutar la vida, o al menos pensar en él cuando viera la comida de la que se quejaba todos los días. Tat Danai sabía que extrañaría mucho a Kanin, aunque no debería pensar en eso. En Gar, Preta Les, al escuchar la señal del árbitro, los dos contrincantes que estaban en la arena comenzaron a pelear. Ambos concursantes se turnaban, para anotar agresivamente. Nadie quería darse por vencido. El puntador seguía sonando varias veces. En el minuto 4, el jugador de la luz roja anotó puntos, al mostrar una habilidad superior, golpeando y apuñalando a su oponente dos veces seguidas, ganando en el minuto 5. Kanin, que era el jugador del lado rojo, se quitó la máscara de metal, y volteó a ver el marcador, antes de sonreír con satisfacción. Kanin, luego se dio la vuelta y estrechó la mano hacia su contrincante, ocultando su sonrisa para mantener los buenos modales. El joven sonrió y habló con naturalidad al equipo verde. Y un minuto más tarde, su emoción se desvaneció repentinamente. Sus ojos se estrecharon para cambiar de enfoque. Toda su atención se había desviado de los concursantes que estaban en la pista. Ahora veía algo más que captó su atención. Sus labios, que hasta hace un momento esbozaban una sonrisa, se cerraron de repente. El lindo rostro de Kanin se endureció cuando aquel hombre alto y elegante apareció frente a sus ojos. El hombre había vuelto. Quizás porque hoy en el club se realizaba una competencia para aquellos que deseaban competir a nivel de ciudad, y se había abierto sus puertas para que cualquiera que no estaba inscrito pudiera reservar un asiento para ver el juego. La arena circundante estaba muy animada, pero a pesar de la cantidad de personas alrededor, los ojos de Kanin se detuvieron en esa persona. El hombre tenía la piel clara, y su cabello negro hacía juego con sus ojos penetrantes. Se cruzó de brazos y miró hacia abajo en la misma posición del día anterior, como si fuera un patrón. Kanin solo estaba ahí parado, sin moverse, aparentando no estar ahí, pero tampoco soltándose, como un fantasma que se negaba a descansar o ser expulsado. Kanin maldijo al hombre en su mente, se despidió de su oponente y luego se separó de los demás. Al principio, planeó ignorarlo, pero un momento después, su objetivo cambió. El joven se quitó el equipo protector y sus esbeltas piernas se dirigieron directamente hacia el hombre, deteniéndose justo frente a él, dándole una mirada tan amenazante como un arma. Se miraron sin decir palabra alguna, como si ambos estuvieran teniendo una guerra psicológica que se alargó casi tres minutos, hasta que Kanin decidió romper el hielo. ¿Viniste a verme? Olvídalo, no necesito que respondas. Kanin se encogió de hombros, ni siquiera le importaba si el hombre le respondía. Tampoco quería saber cuál era el verdadero objetivo de ir hasta ahí. Si Kanin había ido a hablar con el hombre, fue porque tenía algunas cosas importantes que decirle. En realidad, sonaba más razonable decir que había ido a corregir insultos. Solo estoy aquí para decirte que sigo siendo el número uno en el club de esgrima. Aunque, según tú, mi habilidad todavía no es suficientemente buena, los demás no opinan lo mismo. Además, el puntaje en la pantalla es mucho más claro que los ánimos y las palabras de cualquiera, ¿no crees? Kanin sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Si la frase que el hombre le había dicho la última vez había sido muy dolorosa, Kanin no se quedaría detrás. Kanin, lanzándole una sonrisa sarcástica, miró fijamente al extraño hombre frente a él, con la intención de despertar sus emociones. Oh, pero de todas formas te agradezco. Gracias por darme un consejo que nunca te pedí. De verdad, muchas gracias. Pero espero que te lo guardes la próxima vez. Kanin pensó que, en el lugar del hombre, se hubiera levantado para comenzar una pelea. Pero el hombre parecía estar muy tranquilo. Solo las comisuras de su boca se levantaron lentamente y se puso de pie. Sus ojos se atenuaron cuando la diferencia de altura se hizo evidente. Kanin dio un paso hacia atrás, inconscientemente. Su mano se levantó en el aire automáticamente. El hombre se acercó a él, haciendo conciencia del leve aroma de su perfume. ¿Sabes? Además de mover los hombros, cuando retrocedes, sueles dar dos pasos. Puedes perder puntos si te enfrentas a alguien mejor. Pero yo soy él. Ser el número uno ahora no significa que serás el número uno para siempre. ¿Cómo odio a este idiota? ¿Por qué lo odias, Nin? ¿No dijiste que todo lo que dijo era cierto? Paul susurró. Mientras le entregaba un plato de arroz, el chico inglés se envolvió hacia el camarero y pidió pescado con salsa picante. Se dio la vuelta y cuando vio a Kanin con el evidente mal humor en su cara, le dio unas palmaditas en el hombro. Había pasado casi una hora, pero Kanin aún no podía controlar sus emociones, tal vez porque en el fondo sabía que las palabras del hombre eran ciertas, por lo que la irritabilidad en su pecho no podía desaparecer. Todavía estaba tenso. A pesar de estar en medio de las risas de sus compañeros, sus emociones no eran diferentes a las de un cielo nublado, y el único culpable de eso era la estatua de piedra. Las palabras de ese hombre me molestan, dijo Kanin, dando la vuelta para tomar un vaso de agua, con la intención de que el agua lo calmara. Él y su grupo estaban sentados en un restaurante tailandés en Soho, que es conocido por sus sabores fuertes. Paul se ofreció para invitarlos después de ganar tres competencias seguidas. Vamos, no creo que sea la gran cosa, pero esta vez es diferente. ¿A qué te refieres? Preguntó Paul, mientras seguía con la mirada los diversos platos que servían los empleados del restaurante. Kanin soltó un suspiro cansado. Cuanto más pensaba en el motivo, más irritado se sentía. No era porque no quisiera admitir sus defectos. Kanin sabía que los tenía, pero se sentía ofendido, porque las palabras del desconocido fueron respaldadas por la persona en la que más confiaba en el mundo. ¿Tu padre? Eso es aún mejor. Tu padre es muy bueno, comentó Alex, que estaba sentado a su lado, después de unos minutos de escuchar en silencio. Después de que tu padre aconsejó a Paul, mejoró, ¿no te acuerdas? Si no fuera por él, no estaríamos aquí sentados, celebrando que ganó tres competencias seguidas. Sí, estoy de acuerdo con Alex. Ese hombro probablemente sea muy bueno. Quiero decir, si trató de aconsejarte, quizá no sea tan malo, ¿verdad? Ahora, resulta que sus amigos habían desertado del lado del extraño. Kanin respiró hondo, manteniéndose todo ese dilema en su mente, en lugar de responder. Oye, Kanin, eres mitad en Malé, ¿verdad? Alguien dijo, cuando la comida frente a él estaba casi terminada. Kanin desvió la mirada del curry picante de naranja y asintió, presentando atención hacia la voz que le había preguntado. ¿Sí? ¿Por qué? Mi amigo me dijo que te preguntara, ¿es cierto que en tu país los niños son entrenados para usar la espada todos los días desde que tienen tres años? Dicen que son mejores para manejar espadas que tenedores. Oh, sí, escuché que en ese país, para elegir un nuevo rey, tienen que traer a sus hijos para competir en un torneo. Es una de las pruebas. Vi un video sobre eso hace décadas en YouTube, dijo alguien, pero debido a que el lugar era bastante ruidoso, Kanin no supo quién había sido. No es de extrañar que la gente de ese país siempre llegue a las finales en los Juegos Olímpicos. Tú eres muy bueno, y tu padre también lo es. La última frase la dijo Kevin, un joven francés, quien se unió a la conversación sobre Emily con bastante entusiasmo, lo que provocó que Kanin prestara más atención. Quizás algunos no lo sepan, pero mi papá me hacía empuñar una espada todos los días. Se encogió de hombros y luego se rió cuando pensó en su padre, quien lo ordenó entrenar una y otra vez, como si la esgrima fuera lo más importante en la vida de Kanin y nunca pudiera abandonarla. Su padre dijo, está en nuestra sangre. En cuanto a las preguntas anteriores, francamente Kanin no pudo responderlas. Nació y creció en Inglaterra, y nunca había puesto un pie en Emily. Incluso si Kanin quisiera responder, tendría que compararlo con las vivencias de su padre durante su vida. Kanin asumió que lo que decían sus amigos debía ser cierto. Tal vez en Emily se entrenan a los hijos para manejar espadas desde el día en que nacen. Deben aprender esgrima antes de que puedan caminar. Eso era genial. En realidad, su padre no se enfocaba solo en el entrenamiento con espada, sino también en muchos otros campos en los que Kanin no era bueno y debía aprender. Por ejemplo, lecciones de piano, de canto, estudios sociales, economía y otros idiomas que algunos de sus amigos nunca habrían adivinado, como tailandés, chino, español y árabe. Estudiaba tanto que Paul no pudo evitar preguntarse por qué no tenía tiempo para encontrar una novia. Pero a veces ni siquiera tenía tiempo para salir con sus amigos. Parecía que había sido programado para actuar de acuerdo con los deseos de su padre. Aunque su padre no lo presionó hasta el punto de odiar estudiar, su libertad e infancia no transcurrieron como la de otros niños. Muchas veces se cuestionó a sí mismo y muchas veces cuestionó a Tad Danai. El joven no entendía por qué tenía que ser experto en todo, pero como su padre no era como los demás, las respuestas que recibía no eran diferentes a las de los exámenes en matemáticas, difíciles y que requerían un alto nivel de comprensión. Tad Danai siempre había sido así, tratando de dar vueltas y vueltas y esperando que comprendiera por sí solo. Estás aprendiendo esgrima, pero recuerda que es un juego limitado. Termina dentro de un límite de tiempo determinado. Entonces, ¿qué tienes que tomar en cuenta? Las palabras que su padre le dijo la noche anterior pasaron por su mente. Kanin recordó la discusión que tuvieron en la tercera práctica. Cumplir las reglas y vencer al oponente dentro del límite de tiempo. Kanin respondió de inmediato con confianza. Así es. Así que, si quieres derrotar a un oponente superior dentro del tiempo asignado y aún tuvieras que seguir las reglas, ¿qué harías? El hombre hizo una pausa, dejando a su hijo pensar en su respuesta. Kanin instintivamente se movió un poco, su cerebro procesando mientras fruncía el ceño, pensando. Hay dos maneras. Kanin sostuvo la espada en una posición de guardia, a través de la máscara de metal, los ojos del joven se encontraron con los de su padre, sintiéndose repentinamente, muy nervioso por su respuesta. Adelante. Sin saber qué decir, Kanin se quedó allí, durante unos minutos, antes de finalmente acceder a decir lo que tenía en mente. La primera forma es leer al oponente, encontrar su debilidad y superarla. La segunda forma es cometer una violación contra el oponente. Y ganaremos. Kanin tragó saliva cuando descubrió el significado de lo que dijo, que no era diferente de un tonto, astuto, deshonesto y cobarde. Pero el joven solo estaba pensando de acuerdo con las variables para competir contra el tiempo, tal como su padre le estaba cuestionando. Tienes que tomar decisiones para llegar a tu destino lo más rápido posible, aunque eso signifique ensuciar a tu oponente, sacándolo de la competencia. Pero no siempre podemos hacer eso, romper las reglas a propósito en el momento del juego, te convertirá en un tramposo, dijo Tad Danai en voz baja, enfatizando deliberadamente la palabra para llenar el camino para que Kanin pensara correctamente. Pero si no hay tiempo, ¿es posible? El chico astuto pensó demasiado rápido, y su boca reflejó de inmediato lo que pasó por su cabeza, los ojos de Kanin se agrandaron. Estaba bastante sorprendido por sus propios pensamientos. Como resultado, su camino hacia adelante con la espalda se distorsionó. Kanin pensó que había perdido, pero alcanzó a ver por debajo de la máscara de metal que su padre sentía con satisfacción. Sí, así es. Si ya está fuera del tiempo, tienes que estar alerta. Pero ten cuidado, mantente alerta. Considera los defectos y virtudes. Ve el verdadero propósito del oponente. ¿Quién hace qué? ¿Para quién? ¿Por qué? Porque en la vida no hay forma de saber quién luchará fuera de las reglas. La más mínima negligencia puede ponerte en desventaja. No olvides que en cada batalla solo se necesita un vencedor. Tienes que averiguar qué tipo está peleando cada quien y cómo. Tampoco olvides el hecho de que todas las personas son diferentes en este mundo. Es natural que muchos estén dispuestos a ganar, aunque eso significa romper las reglas. Porque piensan que es un camino más fácil que competir con justicia. Canning lo entendió. Su padre no le estaba enseñando a hacer trampa, sino a ser sensible con las personas. Sentirse superior y no detenerse a mirar a su alrededor podría conducir al desastre. Tad Danai le estaba enseñando a abrir su corazón de par en par, tal como tenía que abrirlo hacia la objeción de aquel hombre. Aunque le dolió, Canning no podía negar que esa noche había vencido a su padre por un punto gracias al ajuste del movimiento en su hombro izquierdo. Como resultado, su padre no pudo leer su juego. A pesar de que eso significaba rendirse a ello, no podía huir de la verdad. Conociendo el error y tratando de corregirlo cada vez más, su cuerpo se adaptaría y lo haría un hábito. Su instinto le exigía que se adaptara. Cada vez que Canning hacía un movimiento, su hombro izquierdo se movía cada vez menos, hasta que apenas se movía al final de cada pelea. Lo que había dicho el desconocido era cierto. Pero él y el hombre nunca volverían a verse. Después de su graduación, Canning tenía la intención de desaparecer del club de esgrima por un tiempo. El capitán sería ahora su compañero Alex y su vida volvería a ser libre. No había motivo para volver a encontrarse con ese tipo maleducado. Adiós para siempre. ¿Dónde está? ¡Rayos! Canning se congeló justo en la puerta de su casa. Después de separarse de Paul, se fue directamente, con la esperanza de descansar su cuerpo y su cerebro. Pero la cosa en su vida simplemente no se detenía. El chico frunció el ceño, maldiciendo el cielo sobre él, regañando a los ángeles o a quien sea que se estaba haciendo cargo de escribir su destino. Canning se esforzó por tratar de entender la situación que tenía delante, pero no pudo entenderlo. Entonces se asomó por las ventanas altas y su mirada se fijó en el desconocido. La figura alta estaba sentada. No había nada de malo en ello, excepto que el hombre estaba sentado en el sofá en medio de su casa con su padre parado a su lado. Tad Danai mostró un comportamiento cortés, bajando la cabeza, sosteniendo ambas manos del hombre como si fuera alguien de rango inferior. ¿Qué estaba pasando?